La televisión pública debe dejar de ser la cenicienta en Colombia, debe convertirse en la reina. La televisión pública colombiana ha sufrido varios ataques en los últimos meses, atentados que pretenden reducirla, debilitarla y hasta acabarla. Ante ellos, Mabel López Segura, gerente de Teleantioquia, ha reaccionado con fortaleza, gestión e inteligencia. Ella ha sido la voz lidera en el Congreso de la República de los canales regionales. Su objetivo, que los derechos de la televisión pública regional y los intereses de millones de televidentes no sean vulnerados. Fue artífice de que pudiéramos, entre todos los congresistas de ese momento, decirle al proyecto, decirle al gobierno que no estábamos de acuerdo y por eso el proyecto no prosperó. Luego de tumbar este proyecto de ley, lesivo para la televisión pública, la gerente del canal de los antioqueños inició una nueva lucha, incluir un capítulo especial que persevere y beneficie los intereses de la televisión pública regional es el objetivo de su nueva gestión ante el gobierno y el Congreso. La gestión de Mabel López como gerente de Teleantioquia marca un hito de desarrollo de la televisión pública.